El segundo fallo policial en trasladar las chatarrerías del casco urbano al área rural lo tendrá el alcalde del municipio de Arauquita debido a que el alcalde de Arauca fue quien interpuso esta querella ante la inspección de policía y se le da a este alcalde debido a que es uno de los municipios más cercanos a la capital araucana. La personería municipal le ha hecho seguimiento a este proceso policial. La personería municipal de Arauca confirmó que el segundo fallo para trasladar las chatarrerías del casco urbano de la capital araucana estará en manos del alcalde Arauquita de Talibar Torres. Se da el traslado porque el alcalde de Arauca fue el querellante. El marco normativo que establece el desarrollo de los procesos policíos, en este caso de las chatarrerías, se interpuso la querella por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca. Frente a este proceso ya fallaron en primera instancia la inspección de policía, que es donde se presenta la querella. Cuando los procesos los interpone la misma administración municipal, no puede ser, en segunda instancia, no los podría resolver el señor alcalde por impedimento. Él no puede ser juez ni puede ser parte dentro de la diligencia que se está haciendo dentro de la actuación policía. Entonces la ley, la 1801 establece, en su artículo 229, establece que cuando conoce en primera instancia, o perdón, cuando el querellante es la administración municipal y se presenta el recurso de apelación por parte de los querellados, este proceso debe ir a una segunda instancia. Como quien presenta la administración municipal no puede resolver en segunda instancia. Se declara impedido. Según el personero Arauca Alessandra Rivera, este traslado se da a la alcaldía más cercana al municipio de Arauca, porque el alcalde fue quien interpuso la respectiva denuncia. El impedimento llega acá a la personería y nosotros resolvemos el impedimento enviándolo a la jurisdicción de la administración municipal de la ciudad o del municipio más cercano, para que ellos resuelvan el recurso de apelación en segunda instancia. Como nosotros acá por municipio y por jurisdicción tenemos más cerca Arauca, entonces es allí donde se resuelven en segunda instancia estos procesos cuando se declara este impedimento. El jefe del Ministerio Público dijo que por el momento se desconoce la fecha del fallo en segunda instancia por parte de la alcaldía de Arauca. La personería del municipio de Arauca siempre le ha hecho acompañamiento a este proceso policial que se lleva en la capital araucana. Bueno, nosotros desde la personería hemos hecho un acompañamiento a las diferentes quejas que ha presentado la comunidad frente al manejo que se le ha dado a las chatarrerías. Lastimosamente nosotros como garante de derechos pues también tenemos que tener una ponderación de derechos. Observamos de que las chatarrerías pues están haciendo mal uso de su actividad, teniendo en cuenta que están dentro de, según el plan básico de ordenamiento territorial, no están cumpliendo con lo que se establece las certificaciones de uso del suelo. Entonces, como no tenemos zona industrial, aquí las chatarrerías deben funcionar por fuera del casco urbano para no acuacionar como esos malestares que se están viendo por parte de la comunidad, esos choques que se ven con la comunidad y tampoco nosotros podemos desconecer el derecho al trabajo. Entonces, frente a este proceso, lo que hacemos es el acompañamiento. En este caso, las chatarrerías deben funcionar fuera del casco urbano para que de esa forma no se esté vulnerando de alguna forma el plan básico de ordenamiento territorial y se respete también los derechos de los ciudadanos que viven cerca a estos lugares que ejercen estas actividades de chatarrería. Al salir el fallo en segunda instancia a favor del alcalde de Arauca, las chatarrerías tendrán que ser trasladadas al área rural porque no existe en Arauca una zona industrial. Gracias por ver el video.